por la final de la copa libertadores 2022 el flamengo de brasil le ganó por la mínima diferencia a sus compatriotas del atlético paranaense en el estadio banco pichincha de guayaquil en ecuador en los minutos iniciales el furasao fue más ofensivo y tuvo dos opciones claras para ver el marcador pero no tuvo eficacia sin embargo a los 42 minutos se hace que liberó el partido debido a la expulsión de pedro enrique en el equipo del paranaense es allí que el mengao aprovechó su hombre de más ya que sobre el final de la primera parte de verte un ribeiro dejó solo a gabriel barbosa quien abre el marcador en el complemento el equipo de río de janeiro controló el juego tuvo las opciones más claras de partido para aumentar el marcador pero no estuvo fino de cara al gol el equipo de luis escolari buscó por todos los medios la igualdad pero el portero santos estuvo muy atento y evitó la igualdad de esta manera el flamengo logró su tercer título la copa libertadores de hecho participó en tres de las últimas cuatro finales del torneo y esto preocupa la confederación sudamericana de fútbol ya que si encima de esto revisamos las últimas seis finales se ve que aparecieron ocho equipos brasileños ganando cinco de ellos por esto el máximo entre el fútbol sudamericano quiere frenar de alguna manera esta hegemonía de los equipos brasileños en la libertadores porque ya no llama la atención para el resto del continente una final solo con equipos del país de habla portugués es así que se estuvo oceando en la semana de que la comebol estaría analizando realizar un fair play financiero en sudamérica para evitar que los equipos millonarios se hagan más millonarios y con los que cada año se vuelve más complicado competir de hecho el mengao se embolsa 16 millones de dólares por ganar la copa libertadores así es muy difícil que los demás países del continente puedan hacer frente con sus propios fichajes otro tema es el fracaso de las finales únicas en este continente ya les avisamos en vídeos anteriores que esta final no iba a tener un estadio lleno y fue así ya que se sabía que el atlético paranaense regresó parte de las entradas dedicadas a su hinchada desde que se instauró la nueva norma en la temporada 2019 las finales de la copa suamericana han tenido problemas para llenar el estadio siendo las dos últimas ediciones un fracaso total en ventas de entradas con tan solo un tercio de ellas agotadas es así que la comebol daría un paso atrás y estaré estudiando el regreso a las finales de ida y vuelta en los torneos sudamericanos desde asunción manejan dos opciones mantener las finales únicas pero sólo en las capitales de los países o regresar al ida y vuelta que tantas noches mágicas le dio a la libertadores veremos entonces que hace dominguez para levantar los torneos con mebol porque por tratar de copiar a lo bruto a sus amos de la uefa están destruyendo la legendaria copa libertadores no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau